Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos del Instituto Tecnológico de Sonora. En esta ocasión voy a compartir el tema Diseño Gráfico de Diapositivas para Presentaciones Orales en la Ciencia. El objetivo de la presentación es abordar diferentes aspectos de las presentaciones orales para elaborar material visual atractivo, además de motivar la confianza del expositor delante de audiencias científicas. ¿Quién de nosotros no ha sentido pavor escénico ante los sínodos cuando va a presentar su tesis o cuando va a presentar un seminario o una conferencia? Veamos algunos aspectos interesantes de la comunicación oral que nos van a ayudar en ese sentido. ¿Cómo dominar ese pavor escénico? ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral en la ciencia es la presentación hablada de los hechos, de los resultados, de las lecturas que hemos trabajado por mucho tiempo en nuestro trabajo de investigación científica. En las presentaciones orales comunicamos las ideas, los conceptos, el análisis de los datos, hacemos discusiones, llegamos a conclusiones y todo eso lo compartimos con la audiencia. Toda esa información que compartimos ha sido verificada previamente a través de la aplicación del proceso de la investigación científica. Entonces, para comunicar hay que considerar ciertas características importantes como son que la comunicación debe ser clara e informativa, no explicativa. Y no explicativa porque no tenemos tiempo de dar muchos detalles. Hay que hacer una síntesis de los aspectos principales porque tenemos límite de tiempo para hacer la presentación oral. Bien, otra característica es que necesitamos saber cuáles son las características de la audiencia, qué tipo de audiencia va a estar con nosotros. Y eso tiene que ver con nivel académico o con antecedentes sobre el tema. Es decir, no es la misma trabajar con público en general, con productores, con niños, que trabajar con las personas que están en el ámbito de la academia o de la ciencia. Bien, entonces, para todo esto hay que llevar a cabo una planeación. Entonces, ¿por qué es importante hacer una planeación cuando voy a dar una conferencia o un seminario? Es muy importante porque necesitamos tener una exposición guiada donde relatemos una historia, donde compartamos nuestras experiencias y no llegar con una exposición improvisada que luego estamos leyendo cada diapositiva que estamos viendo. Eso entonces denota que no estamos preparados y la audiencia empieza a aburrirse. Entonces, la recomendación es hacer una planeación y una organización de las ideas que queremos compartir, del material de apoyo visual que vamos a poner en las presentaciones para tener un mayor éxito y entonces tener una audiencia que se sienta satisfecha, que se sienta curiosa, que empiece a preguntar y que empiece a discutir sobre el tema. Eso va a hacer entonces que se logren los objetivos tanto de la audiencia como del expositor. También hay que considerar la distribución del tiempo dentro de los aspectos que componen el tema que se va a tratar. Y entonces, si es el caso de la tesis, pues hay que darle más tiempo a lo que es la descripción de los resultados, al análisis y a la discusión de estos resultados. Otro aspecto que debemos considerar es el material de apoyo visual. Actualmente, ese es un tema que está tomando mucho auge. Entonces, el material de apoyo visual se puede elaborar o se puede seleccionar del Internet y tiene que ver con el tema que se está tratando. Es decir, debe ser congruente con el aspecto que se está tratando. Y el material que se selecciona de Internet de preferencia debe ser de licencia libre o Creative Commons. Entonces, hay varias páginas web que ya proporcionan imágenes, imágenes muy diversas, que pueden ser de mucha utilidad para el apoyo visual. ¿Qué quiere decir Creative Commons? Bueno, es una institución internacional donde se han congregado diferentes tipos de licencias, de licencias libres, donde el autor de cada imagen ya ha dado su permiso para que puedan ser utilizadas libremente. Y bien, pues finalmente, cuando uno considera estos primeros aspectos, es seguro que se va a lograr una actitud muy positiva y de mucha confianza con la audiencia y uno como expositor va a lograr credibilidad con la audiencia y consigo mismo logrando más confianza y te vas a sentir entonces muy satisfecho. Ok, bueno, hasta aquí hemos terminado esta primera parte y te recomiendo la lectura del manual La comunicación en la ciencia y su aplicación en la propuesta de tesis elaborado por la doctora Ana María Calderón de la Barca y la doctora Rosario Román del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo AC. Este manual lo puedes conseguir conmigo a mi correo laura.gazos.idson.edu.mx Y también te recomiendo que entres a explorar en la página web de Freepeek donde están las imágenes con licencia Creative Commons. Bien, me dio mucho gusto compartir contigo. Yo soy la maestra Laura Gazoz y te deseo mucho éxito.